Mucho, mucha vuelta, pero si no... Rápido, rápido, rápido Ah, ¿ustedes ponen presión a los compañeros que...? Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido No... Mío, este es mío Ah, no, porque si que era cámara para filmar ¿Se le rompe la pantalla? ¡No! ¡Opa! ¡Pregunta!